Claro pues, yo no sabía Me parece que sí porque aparte interfiere en la dirección Y dale, mirá, le va quedando a Blanco Viene ganando Blanco, no está en posición adelantada Se me hace Blanco ¡Gol! 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 33 minutos, Pelosa que le queda a Blanco Vamos Blanco, le abre bien para Jiménez Va Jiménez, entró Jiménez, está, le go! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!